Te amo, que tú eres la flor más hermosa, que mi diosa nos ha regalado. No hay amor en la tierra más grande, el amor que brinda una madre. Desde el vientre ella me ha cuidado, y hasta hoy tu amor no me ha caído. Madrecita, le pido a mi Dios, que te guarde por siempre tu amor. Yo concedo que aquí asistí, tu vestida será tu calor. Madrecita, le pido a mi Dios, que te guarde por siempre tu amor. Yo concedo que aquí asistí, tu vestida será tu calor. Madrecita, le pido a mi Dios, que te guarde por siempre tu amor. Madrecita, le pido a mi Dios, que te guarde por siempre tu amor. Madrecita, le pido a mi Dios, que tú eres la flor más hermosa, que mi diosa nos ha regalado. Madrecita, le pido a mi Dios, que mi diosa nos ha regalado. Madrecita, le pido a mi Dios, que mi diosa nos ha regalado. Madrecita, le pido a mi Dios, que mi diosa nos ha regalado. Madrecita, le pido a mi Dios, que mi diosa nos ha regalado. Madrecita, le pido a mi Dios, que mi diosa nos ha regalado. Madre, a mi Dios, que mi diosa nos ha regalado. Madre, a mi Dios, que mi diosa nos ha regalado. Santo eres Gloria a Cristo, aleluya Aleluya, Señor Oramos Santo eres Santo Mami, te quiero mucho por estar conmigo Gloria a Dios, aleluya Mami, te quiero mucho por estar conmigo Te quiero mucho con todo mi alma Amén, gloria a Dios, aleluya Te quiero mucho, mami Amén, gloria a Dios, aleluya Gracias, mami, por llevar mi party Gracias, mami Gracias, mami, gloria a Dios ¿Qué, si? ¿Qué, si? ¿Qué, si? Quiero mucho por estar conmigo Quiero mucho, mami ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡Ahí están bien! ¿De permiso? ¡Ahí están perfecto! ¡Eso! ¡Uno más! ¡Vean la cámara! ¡E 1958! ¡Se ponen la cámara! ¡Ríjate! ¡Ríjate ahí! ¡No está ahí! ¡No está ahí! Música 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 ¡Gracias!